Música Objetividad, veracidad, confianza, nos caracteriza a nosotros, los topos Es por eso que nosotros hemos querido, callate metido, hemos querido venir, pase tío, a hacer este reportaje Música Si ustedes quieren ayudar a esta cuenta y hacer que los topos, su investigación sea más grande Pues aquí están apareciendo los números de cuenta para que su donación sea para hacer estos mejores reportajes Adelante compañero El tema de hoy no es un mito, ni una leyenda, ni una realidad No, nos recomendaron que investigáramos el origen de la pupusa ¿De dónde viene? La pupusa ¿A dónde va? La pupusa ¿De dónde viene? La pupusa ¿De dónde viene? ¿De cómo viene? La pupusa ¿De qué? La pupusa Acompáñenos ¿Usted sabe cómo comenzó la pupusa? O sea, ¿cómo surgió en sí la idea de la pupusa? No ¿No sabe? ¿Cómo empezó la origen de la pupusa? Realmente no ¿Es un misterio entonces? Sí ¿Pero usted cómo se imagina que fue el origen de la pupusa? ¿Cómo piensa? ¿Piensa que fueron los mayas que le trajeron, los incas, los tortecas? Así dicen Que una señora no tenía nada más que hacer en su casa que frijoles y masa Inventó hacer la pupusa ¡Sí! ¡Es una historia horrible! ¡Horrible! Me arriesgo a cruzar la calle Me arriesgo a cruzar la calle, señores Buenas, madre, disculpe ¿Usted sabe cuál es el origen de la pupusa? ¡No! ¿Por qué no eres una niña normal? Me está informando producción Que Cocolito se encuentra más adelante Y le voy a tomar entonces a Cocolito Le voy a dar el paso Para que me diga ¿Qué es lo que está pasando allá en los otros exteriores? ¡Cocolito! ¿Cocolito? ¿Cómo se te ocurre, Cocolito? Mataste la producción, Cocolito No, hombre No, aquí estaba, pues No tenías que hablar, Cocolito Un mito Una leyenda Una historia ¿Qué cree usted? Ah, espérense ¿Qué cree usted? ¿Qué estamos haciendo? Usted ya lo va a saber Dentro de un momento Vamos a ir a otro lado Ahí Donde está la información Aquí estamos Porque donde ustedes están No estamos nosotros Porque nosotros estamos aquí De este lado Aquí estamos Desde el lugar de los hechos Donde se fabrica la pupusa Y a continuación Y a continuación Vamos a saber Ingredientes Ingredientes ¿De qué está hecha una buena pupusa? A ver, los ingredientes De pollo De chicharrón Frijol Queso Aguacate Aguacate Longaniza ¿Alguna vez ¿Alguna vez un cliente Le ha pedido a usted Pupusa de maicillo? No Solo de arroz y maíz ¿Por qué no hacer una pupusa De frijol Y que adentro lleve el arroz? Al revés No se puede ¿Por qué no? Cómese Come la pupusa Ella está pensando Porque es algo muy difícil No cualquiera sabe Esta relación Hipoglicémica De la que estamos hablando Bueno, hágame Entonces hay una pupusa De ayote con pollo Voy a ir con la otra señora Véngase de estudio Sígame en estudio Por favor Estamos transmitiendo Envía microondas Ay, calmado Me quemé ¿De cuál es la pupusa Más rara Que le han pedido? ¿Qué especialidad Es la más rara Que usted ha hecho? ¿Qué dice? No, nunca pensé Que me la pidieran Aquí la de concha ¿La de concha? La de concha ¿Concha nácar O concha la señora De allá abajo? ¿Concha tora? No De concha ¿Mando tú un cuatutata? ¿De criadillas de toro Nunca le han pedido? No Ni Mausen ¿Cómo se llama? Mausen ¿Cómo es el que? Ni Mausen El que investiga Los ovnis Ha investigado esto Porque nosotros Hemos querido llegar Más allá Queremos llegar más allá Queremos llegar más allá Más allá Más allá No, no, ni te monto de acá Porque no, no vamos a hacer nada Fue horrible Fue horrible Nosotros nos quedamos aquí Desde el lugar Donde se fabrica la pupusa Rica de toda variedad Sí Jalapeño ¿De qué empece le hacen ustedes? Este, de jalapeño De este, camarón Concha candela De pulpo De hongo ¿De hongo? Sí Bajo que usted tiene hongo En la pata Niña Sonia Niña Sonia Nosotros regresamos a Estudios Señores Mientras degustamos Las ricas pupusas Aquí en Obungalos Informo para ustedes Los topos Informo para ustedes Los topos Camarógrafo Boris Payés Payés Chepe Tres Pelos Lania Lania Sonia Lania Sonia Copolito Vamos A los estudios Adelante Acompáñenos Lania Sonia Lania Sonia